Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio Jugando Victoria 2 con Corea Y vamos a continuar donde dejamos el anterior episodio Ehh... 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 Es eso bueno en... I hate this... Why, why... ¿De dónde está el que se murió? ¿A qué? Ehh... Vamos a rellenarlo con artillería man... Chuya... Que no ven porque tiene que ser siempre así I hate this... I hate this so much... Ehh... Vamos con esto... Vamos con... Esto, mira... Ok... Antes de que tuviera ganas de... Destruir este juego por haberme tolerado tan fuerte... Estaba pensando... Hacer algo divertido que es... Y dar la guerra con Japón... Yo creo que podemos ganarles fácilmente... A ver, bueno... Ganarlos obviamente les podemos ganar, ¿no? Pero... Mi idea es... Oh... 10... Gracias... Juego... Ehh... Mi idea es básicamente llenar esta islita de... De tropas... Y simplemente... Esperar, ¿no? O sea... Vamos a suprimir todo esto si podemos... Ehh... Tienen esta islita de tropas... Y básicamente esperar que los... Japoneses se suiciden haciendo ataques... Básicamente ataques kamikazes... Pero no intencionados, básicamente... Ellos no se quieren matar, simplemente lo van a hacer porque la IA es tonta y... Haciendo ataques suicidas... Y si, vamos a ir a conquistar esto... Que soy Hiroshima... O sea... Chugoku... Chugoku... Ya... Vamos a conquistar Chugoku... Japón... Ya... I don't care... Vamos a encurallar... Buroquetas por ejemplo acá... Mientras tanto... Ehh... Vamos a... Vamos a continuar con esto... Más military tactics... Por supuesto... Bien... Bien... Ok... Bien... Bien... Hablando de eso... Podemos crear más tropas... Yeah... We can... Sería... Un husar manchu... Ok... Bien... Vamos a mover esto aquí también... Vamos a bajar impuestos... Ay dios... Ah... Qué molestos... Qué son... Qué molestos... Vamos con esto... Y vamos con... Bueno... Supongo que... Tendremos que mandar nuestras tropas... Aquí... Ay dios... Odio cuando esto pasa... No hay nada... ¿Qué? Realmente... Tendremos que en el pueblo... En el pueblo... No hay nada... No hay nada... Es fundamental... No hay nada... Oye vamos con esto... Crisis... ¿Qué? When? Korea- Oh... Of course! Es japan! No me sorprende, pero no importa porque vamos a ir a la guerra contra ti en cualquier momento. White fish, no me extraña. Me encantó como querían hacer la crisis y después instantáneamente diciendo, no, wait, that's a bad idea. They have more army than us. I mean, la guerra es inevitable, así que no importa, no, pero... Supongo que necesitan más tiempo para... Ay, Dios. Why you have to be like this? You're so annoying, God. Okay, let's go with this and let's go with this. Ugh. What a bad idea. It's so annoying. I hate this. I really do. Yeah, I got it. Come on, just die. Ugh. Annoying, annoying. This is so annoying. Yeah. Ugh. Okay. ¿Cuánto queda para...? Okay. Que podemos declarar la guerra, básicamente. Esto lo vamos a poner acá. Y aquí. Bien. Vamos a declarar la guerra. Adquirir el estado que es Chukoku, creo que era. Ya era Chukoku. No he dicho que, eh. Bien. Vamos con esto. Vamos a... Vamos a scoutear para ver si encontramos el navío japonés. Japón tiene nada más nueve naves, lo cual es... Es interesante, eh. Eh... ¿Dónde lo mandaron? Ah, qué, no importa. Eh. Bien. Hmm. Vamos a agarrar a este. Lo vamos a mandar por allí. Y esto, aquí. vamos japón ya sé que queréis cometer ya yo sé que queréis hacer un harakiri alto sodoku harakiri o sodoku no me acuerdo la muerte que se daban los la muerte honorable que tienen los samuráis porque es como ya ya porque tenemos tantos tropas in generales i need more general ya ok esto lo dejamos así, esto así, esto así, esto así again, are you really going to continue doing this? ok, I mean do whatever you want I guess pero este punto ya es abuso ok ok no you know what yeah continue doing that I guess keep killing your troops in a stupid way this is going to go really worth really well for you you know más que todo para mí tengo algunas tropas chiquitas no pero puedo producir donde son tropas japonesas no? y este ejército necesita, ok, una más de artillería ok ok come on I know you are going to attack one to attack me oh 108 tropas ok 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 Vamos a colocar esto acá, vamos a colocar esto acá, y esto acá, y vamos a esperar a que nos ataquen otra vez. Eh, by the way, no había elegido esto, eh, vamos con esto, vamos también con esto, ya que estamos, because we can, lol. Yeah, we go here, 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 vamos a ver cómo va esto, las tropas, ok, Japón va a seguir mandando tropas hasta que tanto, no? They're just going to keep piling up bodies, aren't they? Yeah, they're going to do that. Glorious. Ok, bien. Ya que es donde ya podemos empezar a hacer una invasión más. Ok, uh. Ok, ok. Miren esto. Oh. Ok. Van a rendirse? No, pero... eh... 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 mala idea pero no, I think I can defeat them, yeah I can, ok, que ahora estarían peor de los casos posición defensiva, ok, bien vamos con esto, bien, ya no puedo ganar más warscore de batallas por desgracia, así que es lo que es, ay dios, no, no quiero bajar, ay, en serio tienen su propio, yes, Japón tiene su propio, I mean, makes sense, I guess, eh, seguimos con esto, military logistics, donde están los rebeldes, ok, por el momento parecen ser pocos, which is good, y, yeah, realmente no son muchas, that's good, ay dios, esta guerra es una locura, the bodies keep piling up, this war is a, this war is so bloody, ok, y, vamos con acá, y, yeah, vamos aquí, y vamos aquí, vamos acá, y vamos acá, ok, vamos acá, ah, ok, this, it's an actual problem, this is an actual problem, eh, no tiene unas tropas, ok, vamos aquí, estos que son, son militant socialists, porque hay socialistas en una colonia, eh, esto es un mayor, vamos aquí, y vamos aquí, ah, es cierto que, I hate this, I really do, ok, vamos aquí, vamos aquí, cuánto falta, ah, necesito tomar más territorios para empezar a ganar Ticking War Score, ah, yeah, this is going to be an actual problem, yeah, I don't like to do this, but, I need to, no, I don't need to, ok, bien, ay Dios, es que agarre es demasiado sangrienta, pero, it works, so, it's fun, I guess, it's fine, not fun, funny, fun, and fine, it's not the same, ok, you go here, and then you go here, and then you go here, no, wait, es más rápido que se va así, you go here, and here, and here, oh, no, why, it's becoming so annoying, oh, god, ah, it's so annoying, god, mis tropas, ok, voy a agarrar esto, y lo voy a tirar aquí, voy a tirar esta tropa acá, vamos a tirar esto acá, vamos a tirar esto acá, ok, vamos con esto, yeah, yeah, bien, and here, let's go here, oh, god, please, why, why, you just, can't, stop being annoying, can you, ok, god, y esto lo vamos a mandar aquí, y esto acá, bien, creo que estoy empezando a perder warscore, ¿no? a ver, déjame ver esto, no, pero tampoco lo estoy ganando mucho, necesito una buena cantidad para esto, y, ok, ¿cuántas tropas tiene Japón? 30, ok, ya, los acabo de destruir el ejército, vamos con esto, vamos con esto, ehh, vamos a, yes, finally, it wasn't that hard, wasn't it, ah, bien, thanks, god, 4 was so annoying, hm, ok, vamos a ver esto, ok, bien, this war was really long, but we won the war, which is the only important thing, I guess, ok, ok, ehh, y, podemos abrir esta fábrica, y, bien, oh, Japón, pregunta importante, si, ya no van a ser un Great Power, F por Japón, hoy, la verdad me acabo de dar cuenta, justo se nos acabó el tiempo, después de terminar la guerra, la verdad es que estuvo bastante bien, eh, bueno, vamos a terminarlo acá, y vamos a, seguirlo en el próximo episodio, nos vemos, adiós, ¿no?